La pobreza y la indigencia tuvieron un tremendo salto en el primer semestre del año, hasta alcanzar al 53% y 18% de las personas respectivamente, que informó el jueves pasado el INDEC. No descubrí el alto índice de pobreza en Argentina la semana pasada, ni me indigna más ahora que el año pasado, pero es imposible ser indiferente ante los más de 5 millones nuevos de pobres que generó el presidente Milley en sus seis primeros meses de gobierno, al implementar intencionalmente este impiadoso ajuste social. Dos de cada tres menores de 14 años son pobres, y se duplicó el porcentaje de mayores de 65 en situación de pobreza en un año. El cuadro completo implica que hay más compatriotas pobres que no pobres, y que la clase media está en vía de extinción. Aunque para Milley todo se debe a la herencia recibida, el desastre en el primer semestre de su gobierno es inocultable. La pobreza saltó más de 11 puntos porcentuales desde diciembre. Además, el propio INDEC reveló que la distancia entre los ingresos de los hogares pobres y la canasta básica total aumentó respecto del segundo semestre de 2023. Traducido a este último, quiere decir que no solo hay muchos más pobres, sino que ahora son más pobres que antes. La política de Milley promueve mecanismos de transferencia de ingresos de trabajadores activos y pasivos hacia los sectores concentrados del capital, pero además con una lógica claramente desresiva dada por el impulso de cuente de quitarle ingresos a los que menos tienen en beneficio de los sectores más pudientes. En nuestro país, la desigualdad está profundamente relacionada con la pobreza debido a las características de nuestra distribución del ingreso. Crece la desigualdad, crece la pobreza. Lo que ganan unos, lo pierden otros. Como el Estado se cogió totalmente de las negociaciones paritarias, y si está presente presionando por salarios a la baja en relación a la inflación, como lo hizo en el diálogo con las universidades, cada vez son más grandes las masas de asalariados formales que nutren el ejército de pobres. Son trabajadores con empleo formal los que están por debajo de la línea de pobreza. El mismo jueves que se conoció el índice de pobreza, también se publicó en el Borentín Oficial la dilamentación de la reforma laboral sancionada en la ley BASES, que empodera a los empleadores y lesiona a derechos de los trabajadores. Esta reforma legaliza la informalidad, permite reducir la indemnización por despido y amplía el periodo de prueba hasta 12 meses. Cuento esto último porque me parece que demuestra claramente la tendencia de lo que le espera al pueblo trabajador. Si el gobierno continúa desplegando sus políticas, por lo que es paso de falsedad absoluta que el sacrificio que el pueblo trabajador hace ahora va a ser recompensado en el futuro. La crisis social no conmueve al gobierno libertario, es más, lo considera daños colaterales necesarios, revisibles y racionales que debe sufrir la sociedad para que el Estado logre déficit cero, que se supone la principal causa de la inflación. Además, la matriz del diseño social del gobierno libertario de Milley fomenta y retroalimenta la desigualdad por una cuestión de fundamentalismo ideológico en el que la igualdad pone en peligro la libertad. La novedad de la experiencia neoliberal, anarcocapitalista o neonazi que estamos viviendo es que estableció una lógica sacrificial entre los principios de la libertad y de la igualdad. Es decir, que en vez de considerar que se trata de dos principios en tensión cuyo difícil equilibrio debería expresar la vida democrática de los pueblos, se determinó una dicotomía irreconciliable entre ambos que obligó a sacrificar la igualdad en nombre de la libertad. O dicho de otra manera, el principio de la igualdad pasó a ser considerado una especie de amenaza para el ejercicio de la libertad individual. Esto supuso al mismo tiempo una deconsideración de ambas expresiones, puesto que la dimensión colectiva de la libertad perdió todo su sentido hasta quedar reducida a su expresión individual. Por eso es urgente elaborar un programa de profundas transformaciones estructurales que ponga en práctica el futuro gobierno popular que debe contar con el acompañamiento de la mayoría del pueblo.